Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jaime Estela y te doy la bienvenida a una lección más del curso Fundamentos del análisis de datos con Stata. En esta lección veremos los tipos de operadores en Stata. Stata es un software estadístico-econométrico por lo que utiliza diferentes tipos de operadores para su funcionamiento. Estos tipos de operadores sirven para la gestión de diferentes conjuntos de datos bajo ciertos criterios y condiciones requeridas. En otras palabras, estos operadores van a permitir crear, abrir, importar, editar, exportar, guardar, fusionar, colapsar y entre otras actividades, todas ellas con mucha soltura en una sesión de trabajo con Stata. Los operadores más comunes en Stata son los aritméticos que incluyen la adición, sustracción, multiplicación, división y la exponenciación. Cualquier operación aritmética con un valor faltante o una operación aritmética imposible, como por ejemplo la división por cero, produce un valor faltante. Por ejemplo, en esta expresión, Stata evalúa como faltante, es decir, Stata interpreta como si x o y falta o en todo caso es igual a cero. Los operadores lógicos en Stata son tres, y, o, y no. Estos operadores lógicos interpretan cualquier valor distinto de cero, incluidos los que faltan como verdadero y de vuelta obtenemos uno y cero como falsos. Ejercicios haciendo uso de este y otros tipos de operadores veremos en el siguiente capítulo de este curso. Ahora veamos los operadores de relación o relacionales en Stata, los cuales son mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que, igual que, y por último, distinto de o no igual. Notes en la tabla que el operador relacional para la igualdad es denotado por dos signos iguales. Esta convención en Stata distingue la igualdad relacional de la frase o expresión que aparece en pantalla. Las expresiones relacionales son verdaderas o falsas. Los operadores relacionales se pueden usar en subexpresiones numéricas o de cadena, así la expresión 3 mayor que 2 es verdadera y 2 mayor que 3 es falsa. Los valores faltantes pueden aparecer en expresiones relacionales. Un valor faltante en Stata siempre es mayor que cualquier valor no perdido. Para finalizar esta lección, quiero indicarte que Stata incorpora operadores de cadena. Los signos más y por también se usan como tipos de operadores de cadena en Stata. Stata determina por contexto si más significa suma o concatenación. Es decir, si aparece más entre dos valores numéricos, Stata lo suma. Si aparece más entre dos cadenas, Stata las concatenan. Para obtener más información detallada y acceso al caso práctico relacionado a la aplicación de tipo de operadores en Stata, te recomiendo tomar este curso en www.aula.org.es. barra cursos. Las vacantes son limitadas. En siguientes lecciones veremos diferentes reportes estadísticos en Stata. Hasta entonces, espero que tengas siempre un excelente día. ¡Saludos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!